Unciquería es un género de plantas con flores perteneciente a la subfamilia Petunioideae. Incluida en la familia de las Solanaceas, Solanaceae. Comprende 20 especies descritas y griega, de estas, solo 4 aceptadas. Se encuentra desde Estados Unidos hasta Venezuela. Esta especies es muy llamativa por el color de sus flores, si bien es bastante pequeña resalta. Entre las rocas. 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 Gracias por ver el video.